que onda gente de youtube bienvenidos a esta nueva serie va a ser de minecraft esta vez así que bueno vamos a empezar esta serie les voy a contar más o menos cómo va a ir yendo vamos a tratar de matar al ender dragon que no creo que tardemos mucho y también si podemos vamos a hacer partes en vídeos en youtube obviamente no o sea que si se puede hacemos partes en vivo en youtube y en largas con cámara y todas esas cosas pero si no mientras logramos y vamos a tratar de que las partes no sean muy largas o eso lo decían ustedes no sé cómo quieran y vamos a tratar de subirla a los miércoles a los jueves así que bueno vamos a empezar un nuevo mundo en supervivencia claro y bueno es un juego que a mí me encanta los juegos un montón y me estaba aburriendo antes por el tema de qué lo jugaba antes con un amigo no me cargan las chunks con un amigo nos quedamos los domingos enteros jugando al minecraft y era una cosa de loco y bueno nada eso vamos a tratar de vamos a ver si cargan los chunks hace un montón no toco estoy usando la 5.2 no quiero bajarme la 1.6 o la 1.7 por el tema de qué no entiendo muy bien esas versiones no no las probé y no quiero acercar así que bueno vamos a empezar espero que el volumen no esté muy alto espero que no la verdad pero que me fijaron bueno mejor a esta creo que está bien bueno voy a tratar de también que sean en carácter de guía esto obviamente lo primero que tenemos que buscar son saplings son manzanas madera para sobrevivir los primeros días después no van a sobrar comida y todo eso pero por el momento es conveniente que los tengamos no sé que lo voy a ser más a modo de guía porque la verdad que este juego lo jugué bastante lo único que no sé si va a poder enseñar más o menos alguien sapling es el tema del arresto no no suele hacer muchos mecanismos así que bueno lo importante en estos días es más que todo no va a estar tanto en contra un chancho es no va a estar tanta tanta comida no correr al pedo y tratar de buscar la mayor comida posible y si tenemos un poco de suerte de lana para que la lana obviamente para hacernos una cama para poder para perdón para no perder tiempo como mientras se caen estos saplings vamos a hacer una mesa de crafteo agarramos la madera la convertimos en tablas de roble y con esto hacemos una mesa de crafteo vamos a hacernos un par de palitos y nos vamos a hacer un pico bueno obviamente la mesa de crafteo sirve para crear cosas para fabricar esta en este caso vamos a hacer un pico obviamente se crestea con la forma de un pico con palos y madera y de madera otro mineral o algo que queramos usar para hacerlo porque me hice un pico primero antes que hacerme una espada y matar los chanchitos simplemente porque es gastar madera prácticamente al pedo el tema de hacerse todas las herramientas de madera entonces más fácil robamos un poco de madera acá yo creo que con 10 vamos a estar bien para hacernos ya las herramientas de piedra directamente no después también obviamente vamos a aprovechar el pico de piedra pero bueno vamos a aplicar todo esto que está a nuestro alcance y si subimos con la tierra que robamos para que no queden pozos bueno ahí está entonces ya tenemos piedra nos vamos a hacer una espada vamos a hacernos otro pico un pico de piedra y con esto que nos queda nos hacemos un H puedo hacerme también una pala ¿por qué no? las palas son convenientes muchos nunca las hacen por un fiaca pero nos ahorran tiempo y además hay más drop de de la... no me acuerdo ni de cómo se llama de lo que te suelta la grava para... crítico, crítico, vení por acá esta es la sensibilidad muy alta lo que te suelta la grava para hacer flechas vamos a bajar un poco la sensibilidad o esta muy baja a ver el 50 está bien estas zonas no son convenientes para hacer una casa o sea zona de bosques ¿por qué? porque a la noche como hay mucha sombra es más... es más probable que salga, no sé, un esqueleto o una araña y nos salga de la nada y nos reviole así que tendremos que ir a una zona templada o en alguna llanura, idioma de llanura o de montaña da igual tampoco se ve una casa tampoco en un desierto que en el desierto obviamente es donde más respawnean mouse, ¿no? donde más respawnean bichos decía que había visto una oveja, pero no allá hay playa más chanchitos creo que estoy en una isla me quiero matar yo estoy en una isla me quiero matar lo peor que puede hacerte quedas sin recursos al toque vamos a talar este árbol a ver qué ando a ver si nos suelta alguna que otra manzanita es un árbol medio deforme no lo discriminen así que bueno, vamos a agarrar esta para que nos dé madera con un poco de madera está bien hay que talar todos los troncos del árbol para que se empiece a desintegrar solo las hojas así que por el momento este árbol no nos sirve para encontrar manzanas uno que sea más chiquitito si estamos en una isla les digo que ya va a decir que va a estar bastante complicada la serie pero espero que no, espero que no hay muchos muelles, por eso me parece que es una isla bueno, ya tenemos comida no dropearon todavía ninguna manzana hay muchos, muchos árboles bugueados mal puestos opa y si llegamos a estar en una isla estamos en grave problema y parece que sí estamos en la concha de la lora literalmente bueno, vamos a ver cómo nos podemos arreglar en este lugar porque rápidamente se nos van a determinar los recursos no sé si es más conveniente hacer un mundo nuevo porque acá lo único que veo es cerditos no me voy a matar a todos porque si decir que estamos en una isla va a ser muy complicado conseguir todo hasta una cama vamos a empezar a correr un poco, total tengo comida bueno, la veo muy complicada si estamos en la isla aparece que haya más cosas espero que siga por ahí bueno, además de la primera noche lo primero que sería muy muy recomendable encontrar ya dije, es ovejas allá hay más cerditos ovejas, ¿por qué? porque necesitamos una cama y después los cerdos y las vacas vienen bien por el tema de la comida pero bueno, vamos a ver qué encontramos no sé por qué carajo hay tanto cerdo parece que sigue para allá tan chiquita no es la isla pero sigue siendo una isla bien, encontramos una mina va, una fosa vamos a ver si encontramos algún mineral loco por acá vamos a usar el pico de madera necesitamos carbón también para hacer antorchas no es conveniente mandarse así como me estoy mandando yo pero hay que explorar ok, hierro vamos a picarlo con esto los convenientes para entrar a estas zonas es primero hacerse una armadura pero bueno les depende cómo quieras llevar a cabo el juego si arreglarte un poco más o ir a la segura yo en este caso me estoy arreglando un poco para buscar un poco de hierro y sacar los minerales que están casi a la vista acá cosa que no tenga que minar nada mal, eh me tengo que ir acá antes de que empiecen a raspanear bichos ya escuché murciélago bueno, ya tenemos bastante hierro, creo yo vamos a salirnos de acá no tenemos para iluminar, así que va a quedar así esta cueva vamos a cerrarla para que no uy cagada 15 hierro nada mal, eh vamos a cerrarla con esta piedra así no salen mobs ahí no creo que salgan vamos a ver por acá de verdad tendría que minar de noche, ¿no? pero bueno, los murciélagos que obviamente no nos hacen nada y acá hay más minerales al aire libre nos vienen jamón jamón al medio bueno, conveniente sería encontrar una oveja lo mejor que nos podría pasar y si no encontramos una oveja tendríamos toda la noche para minar, ¿no? nunca se dejen carbón que es lo que más nos da experiencia por el momento hasta que encontramos cuarzo o algo por el estilo en el infierno así que el carbón nunca lo dejen atrás salvo que estén llenos de hito acá hay una cueva que se está yendo para arriba no creo que encontremos nada interesante quiero ver una cosa difícil, vean bueno, estamos teniendo bastante suerte estamos encontrando mucho hierro ya tenemos casi tenemos para una pechera y para los pantalones y algún que otra arma así que ya vamos a ir podiendo armarnos los sets rápidamente, ¿no? porque si no, uno está en dos horas para encontrar hierro o carbón hay que hacerlo rápido total, ahora si perdemos algo no perdemos mucho yo diría que es conveniente ir haciéndome una base ya vamos a hacer una cosa vamos a hacernos la base por acá esto sigue por acá no así que bueno vamos a hacernos la base acá esta noche la pasamos acá ya se está haciendo de noche como ven así que bueno vamos a hacernos un par de antorchas y bueno vamos a iluminar es muy muy importante que iluminemos todo lo que podamos vamos a cerrar acá hay hierro como decía es muy importante que iluminemos y que cerramos partes que seamos que no vamos a pasar más que todo para tener cierto control sobre el loot que estamos para que no respawne mobs y obviamente no tengamos mayores inconvenientes vamos a hacer una cosa vamos a empezar a calentar la comida que tenemos ya nos cuidan solamente dos corazones dos o tres patitas vamos a agarrar un poco más de piedra aprovechamos esta así emparejamos de paso estamos ocho para hacer un horno ahí tenemos nueve pan tenemos apretado y tenemos un horno vamos a calentar en este horno la comida vamos a hacer otro horno otro horno más y vamos a sacar esta piedra acá así como ya dije emparejamos no sé dónde me está derropeando la piedra acá y este horno va a ser en este caso para los minerales tenemos 27 de hierro vamos a poner 7 acá y 7 acá mientras tanto si hace todo eso vamos a seguir picando estos ores así en este paso terminamos el pico de madera no me gusta que quede así en el inventario porque sinceramente no nos sirve así que vamos a hacerlo para este obviamente no picamos muy rápido con esto pero bueno es lo que hay y obviamente también vamos ganando un poco de level así cuando estemos en un futuro lejano con una mesa de encantamiento si tenemos level 30 podemos encantarnos un pico una espada lo que nos convenga en la situación ya tenemos carbóncito odio cuando empiezan a aparecer el carbón todo el día así no para no para de aparecer y hay que picarlo todo por obligación muy bien vamos a poner un torche acá y creo que vamos a seguir acá la mira ya nos falta poco para terminar el pico de de madera llevamos casi 15 minutos y vamos a empezar a minar pero primero necesitamos solamente comida y un par de picos más así que vamos a terminar de gastar este pico por acá sigue apareciendo carbón bueno hice un corte de cámara acá les explico más o menos que hice fui a minar encontré bastante bastante hierro terminamos el pico de madera para que no esterbe en el inventario y prácticamente encontramos esto de hierro 17 nos hicimos la armadura cosa que es muy importante para ir a minar y bueno ahora que es de día vamos a ir a buscar comida ah no es de día la puta vamos a ir minando nada conseguimos mucha piedra para ir ya armando nuestra casita vamos a buscar un buen lugar para hacerla nada tenemos palas picos y supongo que vamos a seguir minando hasta que sea de día lo que quería hacer es ir a investigar ir a investigar la cueva que hay para allá eso vamos a hacer ahora vamos a hacernos dos piquetes dos picaques vamos a dejar supongo yo que el pico de hierro no nos va a servir por el momento así que vamos a investigarnos llevamos unas pocas antorchas para no arriesgar mucho y bueno vamos a ver por acá ya encontramos hierro hasta que yo sabía que estaba ahí no creo que sea muy grande esta cueva acá ya termina y sigue para arriba no sé si hay más que eso no, no hay más que eso grava carbón y hierro bueno ya tenemos lo bueno de la primera noche del minecraft es que nos podemos hacer con muchos minerales yo me hice mucho mucho carbón y mucho mucho hierro a tal punto de poder hacerme la armadura y bueno hay mucho carbón para hacer antorchas para darle calor a los hornos que es lo más básico ahora lo que vamos a ir a hacer es mudarnos para ir a buscar un lugar donde hacer nuestra casa lugares recomendados para hacer una casa y lugares no recomendados lugares no recomendados son en bosques desiertos o en el bioma de nieve ya que en ese lugar es donde más joden los bichos y en el bioma de nieve no podemos hacer plantaciones por el tema de que el agua se congela y tenemos que estar descongelando el agua o siendo un techo para que no se congela así que vamos a buscar una llanura o un lugar de montañas eso sería lo más conveniente vamos a terminar de picar este carboncito yo creo que con este está bien opa mira que encontramos acá vamos a investigar primero vamos a hacer si es de 10 y no vamos a investigar a ver a la mierda uy que lindo es bueno vamos a poner acá acá y vamos a ponerle dos antorchas así nos acordamos que es acá vamos a ver si es de 10 uy carajo ¿dónde entraste? vos no tengo una puta idea habrá entrado afuera que me olvidé de cerrar bueno no hizo mucho desastre vamos a agarrar nuestra antorcha podríamos cerrar acá pero es mucho trabajo es mucho laburo aunque no si ya lo vamos a ir así que vamos a hacer una entrada por acá ahí está así por lo menos no entran los creeps los creepers y no nos joden mucho así que bueno vamos a entrar a revisar acá ya escucho un par de bichos primero lo primero obviamente hay que iluminar para asegurar la zona y agua no más bueno parece bastante chiquitita esta cueva vamos a tratar de sacarle todo el fruto que podamos puse la antorcha en el hierro hace mucho calor genial vamos a poner antorchas y no como oscuras bien ¿qué más encontramos por acá? creo que nada más no hierro vamos a ir a calentar el hierro a la otra a la otra sección seguro más para abajo debe haber algo ahí pero no no me interesa minar por ahí por el momento quería buscar minerales básicos para ya mudarme y hacer una mina grosa en otro lado para buscar diamante o algo por el estilo así que bueno cuidado que no nos entre un bicho de ahí cerramos escuchando arriba hay un esqueleto tenemos mucho carbón por el momento casi un stack nada mal nos faltaría comida y lana acá ya tengo unas tijeras para buscar la lana y vamos a continuar la mina vamos a agarrar no debe faltar mucho para que sea día vamos a agarrar el pico de hierro y a minar esta es la mina que hice un par de consejos que había dado es que piquemos la 3 en esta zona para cuando bajamos no nos toqueamos con la frente pasamos derecho entonces picamos de a 3 en vez de a 2 de tipo escalera y bajamos rápidamente acá por ejemplo me faltó picar 1 y acá ya estamos en el piso 16 que es en el que generalmente se encuentra más diamante también acá picamos a 3 porque podemos ver el 17 el 16 el 15 el 14 el 3 y el 2 vemos 5 niveles picando a 3 entonces si encontramos diamante no se nos va a escapar ninguno había picado un poco para acá y todo el lado para acá porque había escuchado agua desafortunadamente no había nada así que vamos a seguir para encontrar un poco de oro mira encontramos reston acá estar contento mira reston un poco para el level bastante reston mucha reston ninguna más bueno esto para esta y seguimos picando no quiero que se tarde mucho el capítulo así que vamos a cortar hasta acá y seguimos en el próximo capítulo recuerden dar like suscribirse y comentar si les está gustando la serie de minecraft como ya dije no soy un payaso voy a tratar de hacerla más en serie una serie de guía así que bueno espero que les guste nos vemos hasta la próxima parte chau chau y y y i ¡Suscríbete!